Hola a todos, soy Mara y bienvenidos a un nuevo video. Los electrolitos son minerales esenciales que son vitales para funciones muy importantes del cuerpo. Ayudan a regular funciones de músculos y nervios, adicionalmente regulan la hidratación en el cuerpo, apoyan a controlar tanto la acidez como la presión arterial o la presión en la sangre y también apoyan a que el cuerpo pueda recuperarse de diferentes lesiones. Lo cierto es que muchísimas personas hoy en día sufren de desequilibrio de electrolitos o bajos niveles de electrolitos, específicamente los tres más importantes que nuestro cuerpo necesita en mayor medida, que son sodio, potasio y magnesio. Aunque hay muchos más minerales que necesitamos y electrolitos importantes, estaremos hablando más que todo de estos tres porque son los que nuestro cuerpo necesita en mayor medida. De hecho, si tú cambiaste tu alimentación y estás llevando una dieta baja en carbohidratos o una dieta y alimentación libre de comida ultraprocesada, entonces te estás enfocando en comida real, comida de un ingrediente, son estos grupos de personas los que más pueden estar sufriendo un desbalance de electrolitos porque al comer baja en carbohidratos y al no comer comida tan ultraprocesada, nuestro cuerpo tiende a liberar electrolitos de una forma más rápida. Si de un momento a otro cambiaste tu alimentación y sientes que no logras acostumbrarte o tal vez en general te sientes como débil con dolor de cabeza, este video creo que es para ti. Hoy estaremos hablando de ocho señales de alerta que tú puedes tener bajos niveles de electrolitos y lo más importante, cómo remediarlo. Así que si te interesan las respuestas a estas preguntas, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, así que comencemos de una con las ocho señales de alerta. En el número uno tenemos palpitaciones cardíacas y esto puede ser una señal que no tienes suficiente potasio y también magnesio. ¿Por qué? El potasio es responsable y ayuda a controlar no solo la presión arterial, sino que también apoya con las contracciones del músculo, uno de los músculos más importantes que es el corazón. Bajos niveles de potasio y magnesio pueden comenzar a generar fallas en el ritmo cardíaco. En el número dos tenemos náuseas y es que bajos niveles de electrolitos puede generar no solo la sensación de náuseas, sino más allá de eso incluso puede generar vómito y se vuelve un ciclo vicioso terrible porque precisamente al vomitar estás perdiendo más fluidos, así mismo estás perdiendo más electrolitos. En el número tres tenemos calambres musculares. Los calambres musculares son una de las señales, digamos que más comunes, de bajos niveles de electrolitos y acaban a estar involucrados tanto el potasio como el sodio y el magnesio. Y es que el sodio y el potasio son esenciales dentro de la función de relajar los músculos y son necesarios niveles adecuados de sodio para que los músculos se puedan contraer. Los calambres musculares de hecho son muy comunes en atletas, en personas que están haciendo ejercicio, sobre todo si es de alta intensidad o de larga duración, a medida de que el atleta o la persona se deshidrata, pierde por su sudor no solo, digamos que líquido, no es solo sudor y ya, sino que dentro del sudor se van los electrolitos sodio, potasio y magnesio, comienzan a contraerse los músculos, comienzan a existir calambres. Es muy importante por eso para los atletas hidratarse adecuadamente y el agua sola no es suficiente, porque precisamente estás perdiendo también los electrolitos. Esto de hecho de los calambres también es muy común cuando una persona inicia una alimentación baja en carbohidratos. Y es que la mayoría de efectos secundarios, digamos que desagradables o negativos, al iniciar una dieta keto o una dieta low carb, la mayoría tienen que ver con bajos niveles de electrolitos. De hecho, cuando alguien me dice, tengo dolor de cabeza, no estoy durmiendo bien, tengo calabres, tengo estreñimiento, que vamos a estar hablando de estos otros puntos más adelante, mi primera pregunta es, ¿estás suplementando con electrolitos? Porque es que estamos hablando de sodio, potasio y magnesio y sí podemos suplementarlos. Yo los que uso, de verdad siempre los tengo a la mano, son los de Element. ¿Por qué? Porque Element es una mezcla de electrolitos en cantidades adecuadas. Esto es muy importante. Tiene suficiente sodio, potasio y magnesio. Adicionalmente, algo que me encanta es que es 0 gramos de azúcar. No rompen el ayuno. Tienen un montón de sabores deliciosos, que yo no sé tú, pero a mí me encantan las bebidas con sabores. Algo chévere que tiene Element es que tiene más de 8 sabores diferentes. De hecho, Element, si nunca lo han probado, súper queridos, le están dando una oferta muy, muy especial a mi audiencia, a esta comunidad tan espectacular, de este canal de YouTube, que es, si entras por este link, drinkelement.com slash manu, al hacer una compra de lo que tú elijas comprar de los electrolitos de Element, nos están regalando un sample pack con los 8 sabores. Entonces, así vas a poder probar los 8 sabores de Element. Te digo, en este momento mi favorito estoy entre el de Grapefruit, que es toronja, y el de Watermelon, que es patilla. Oigan, espectaculares. Yo definitivamente, después de más de 6 años llevando una alimentación cetogénica muy baja en carbohidratos, para mí los electrolitos no son opcionales. La mayoría de problemas en una alimentación baja en carbohidratos se debe por no estar suplementando electrolitos, porque sí o sí tenemos que ser conscientes que estamos segregando electrolitos de una forma mucha más rápida que versus una persona que come alto en carbohidratos o come alto en ultraprocesados. Entonces, esta opción me parece espectacular, ya sea que seas atleta o que comas bajo en carbohidratos. Y quiero darle las gracias a Element por patrocinar este video. En el número 4 tenemos fatiga. Fatiga en general, cansancio de cuerpo, también es una señal de alerta, ¿sabes? como no estás durmiendo bien, te despiertas y ya estás cansado, que tienes bajos niveles de electrolitos. En el número 5 tenemos dolores de cabeza. Y de hecho, este es uno de los síntomas que primero se manifiesta cuando tenemos no solo bajos niveles de electrolitos, sino también cuando estamos deshidratados. Muchas veces, cuando estamos deshidratados, lo confundimos también por hambre. Y esa sensación de hambre nos da como dolor de cabeza y también, una vez más, se vuelve un ciclo vicioso. Muy importante, cuando tú estés, una vez más, iniciando una alimentación baja en carbohidratos, muchas veces que identifiques un dolor de cabeza, pregúntate qué tan hidratado estás. Es muy, muy, muy importante que no dejar que ese dolor de cabeza se vuelva como en esa sensación de hambre. En el número 6 tenemos entumecimiento de las manos y de los pies, específicamente como de los dedos de los pies y de las manos. Sentimos cosquilleo, se nos duermen las manos y los pies. Y es que recordemos que una de las funciones más importantes de los electrolitos es que apoyan las funciones nerviosas. Al tener bajos niveles de electrolitos, las terminaciones nerviosas de los dedos comienzan a sufrir. Y si constantemente se te están durmiendo, tanto los pies como las manos, esto puede estar indicándote que están muy bajos tus niveles de electrolitos. En el número 7 tenemos nubosidad mental. Y es que el sodio es importante en muchísimas funciones del cuerpo, pero es esencial para precisamente el funcionamiento nervioso del cerebro. Si no estás consumiendo suficiente sodio, es normal como que se te olviden las cosas, sentir nubosidad mental, un poco como cansancio mental. Y en el número 8 tenemos estreñimiento. Tanto el potasio como el magnesio son muy importantes para las funciones musculares y nerviosas del sistema digestivo. Cuando no hay suficientes electrolitos, sobre todo el magnesio, está muy asociado con el sistema digestivo. Es común tener estreñimiento, no solo por la parte, digamos que de potasio y magnesio, sino también por la falta de hidratación y no tener suficiente sodio. Debes estar alerta a estas señales, sobre todo si tienes varias, porque puede ser, digamos que un indicativo que tus electrolitos no están donde deben estar. Lo digo una vez más, si tu alimentación es baja en carbohidratos o libre de ultraprocesados, es muy, muy, muy probable que no estés consumiendo suficientes electrolitos. Hay que ser honestos y desafortunadamente la comida de hoy en día no es la de antes. Sobre todo hablando del magnesio, sí es cierto que, por ejemplo, los vegetales verdes tienen magnesio, el salmón un poquito, las nueces. Entonces desafortunadamente la comida de hoy, de 2023, de 50 años para acá, después de que cambie un poco la agricultura, la comida moderna no tiene cantidades adecuadas de magnesio y es muy difícil llegar a esas cantidades que necesitamos solo con alimentación. En cuanto al potasio, es cierto que hay alimentos altos en potasios y aparte, o sea, la vida no se soluciona simplemente suplementando electrolitos, es importante que le estemos poniendo suficiente sal a la comida, que estemos comiendo alimentos altos en potasio. Pero mi experiencia personal, a pesar, digamos que, de llevar ya tantos años en una alimentación baja en carbohidratos, es desde que comencé a suplementar con electrolitos, de verdad, duermo mejor, mi sistema digestivo está mejor. Yo no sé ustedes, yo hago ejercicio por lo menos 5 o 6 veces por semana, es indispensable. Entonces ten cuidado porque si no estás lo suficiente hidratado y sobre todo si tienes bajos el sodio, el potasio y el magnesio, acá te estoy hablando de señales de alerta, ni siquiera te estoy hablando de los problemas a largo plazo que generan los bajos niveles de electrolitos, o sea, tener bajo el potasio, el magnesio y el sodio, de verdad, es terminar en el hospital. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry, como te comenté hace más de 6 años, yo misma sigo una alimentación muy baja en carbohidratos. Mira, comer de esta forma a mí me devolvió el control de mi salud física y mental, y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo, no solo en mi experiencia personal, también tengo una maestría en nutrición y dietética. Me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo y cómo podemos tomar mejores decisiones todos los días. Si viste el video hasta acá, me encantaría que dejaras la combinación de emojis de ahí. Hay como un vaso de bebida y un rayo, por la importancia como de los electrolitos. Me apoyas muchísimo cada vez que comentas, cada vez que ves un video completo y cada vez que lo compartes. Una vez más, quiero darles las gracias a Element por patrocinar este video, porque me permiten poder seguir compartiendo tanto contenido gratuito acá en YouTube. Acá ya encuentras más de 2,400 videos gratuitos para ti, entre videos teóricos, recetas, blogs de lo que comen un día, guías de supermercado. Este es el recurso para ti. En este canal encuentras todo lo que necesitas si estás cambiando tu alimentación a una baja en carbohidratos, si quieres tomar control de tu salud física, mental, revertir tu resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Entonces, muchas gracias por haber visto el video completo. Si les gustó, denle like y nos vemos mañana. Chao. Chao.